Aroma de azar Aroma de azar Aroma de azar Delia No te olvidaré En tu suave playa Mi amor Encontré En este trocito De la costa blanca Se alfa Orgulloso El monte Moncó Y aquí Contemplaba con mi amor Soñando Tus bellos naranjos Tu tierra Tu sol Venia No te olvidaré Dulce tierra mía Que me vio nacer Venia No te olvidaré En tu suave playa Mi amor Encontré Mi amor Encontré No te olvidaré En tu suave playa Mi amor Encontré At una vez Mi amor Mi amor Solo te olvidaré Mi amor Kwá Mi amor En thunder